pero mi amor y por qué tú vienes así pero y cuál es el miedo pa no es miedo mi amor te he dicho que es precaución que yo tengo yo 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 la saqué como un hombre de allá de todo todo tú pudieras sacar ese ese ratoncito de ahí tú pero y para qué yo te tengo a ti aquí no yo 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 te voy a hablar claro también si dios te bendijo con el cuerpo con una estufa nueva re 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 regala eso él ya eso está regalado pero que ahora cinta lo ese animalito ahí para y por eso yo no quiero llevar eso así pero que no tiene tuvo ahora le le tengo yo pena es cerrada a ese ratoncito el que es que tú piensas adiós pero eso se convirtió en su casa mi amor me da pena sacarlo de ahí ahora ay dios mío pa tal vez quieres tú traerle comida y una sabanita y todo ahí sí exacto mi amor ábrelo ahí y ahí cuando tú lo abra ya él sale no lo vi si tú 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 sabes como como él como me hizo y qué qué significa eso mi amor y te estás saludando como saludando melis y si yo no 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 con ese ratón ay dios ábrelo ábrelo tú vas a decir que yo me vaya que no pa sácalo tú ahora que ya vamos a llevar ahora mismo que ella me está esperando vuca año que el queñaño no le tiene miedo ni tú tampoco yo sé que yo tampoco pero que no me gusta es como grima que me dan pero ahora este es el tiempo para tú ya romper eso ya no le tenga ni grima ni miedo ni nada sácalo, sácalo ay, espérate como así pa no pa, pero eso se daña así ay, y qué fue pa ahí está ahí Eli pero déjame tranquilo mi amor que el que se va ahí sí, sí, sí se va a cual cual a veces se muda en la guagua de después ay, eso sería heavy que se muda que se muda en la guagua para que den paseo ahí pa, pero tranquilo yo sé que tú no le tienes miedo tú no le tienes miedo abre abre eso pa ábrele la puerta ábrele la puerta que tú no le tienes miedo exacto abre ve a ver mira para allá adentro ve a ver se fue pa abajo ahora ahora sí se va a hacer un lío Eli abre la de abajo que tú adiós abre la de abajo ve a calipo tú nada más sirve pa comandarme a mi amor pero ayúdame Eli pero es que es que ya yo es que ya yo no puedo más abre la de abajo que yo voy hasta aquí contigo no, no yo 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 voy a buscar Liro y le y le voy a dar 200 pesos ¿qué? saca un ratón 200 pesos Liro lo lo saca hasta con la mano por 200 abre la de abajo que tú no le tienes miedo no es miedo es miedo a que me muerda dale eso al dueño y y y y y que tú se la va a regalar y que lo saque ay Jesús ay Dios